Ustedes saben que en este segmento habitualmente hablamos con emprendedores, nos cuentan su historia, nos cuentan sus sueños y bueno, la forma que llevan adelante cada uno de sus proyectos y han salido de aquí jugosas entrevistas y hemos conocido tantísimos emprendedores. Y hoy vamos a hablar también con un emprendedor, pero que en este caso se encarga y se dedica a, de alguna manera, ayudar a otros emprendedores a poder salir adelante, poder llevar adelante cada uno de sus proyectos. Y lo tenemos ya del otro lado de la línea y lo estoy saludando, él es Damián Sánchez, fundador de Novo Labs y ya lo estamos hablando. Damián, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias ahí por el espacio. Bueno, bueno, bueno. Quería que nos cuentes un poco, sabemos que la historia de ustedes, vos te fuiste con un par de socios en algún momento, no sé hace cuántos años vos nos vas a contar, a España para llevar adelante seguramente algunos de los proyectos que tenían en vista o que venían, de alguna manera, madurando. Y que nos cuentes un poco, bueno, cómo fue ese viaje a España y a partir de ahí, qué cosas fueron sucediendo. Bueno, te cuento un poco, en marzo del 2020, junto con Tomás y Alejo, somos amigos del colegio, de toda la vida, queríamos emprender, queríamos hacer algo juntos, a los tres nos gustaba el mundo de la tecnología, de las startups, etc. Entonces decidimos ir a Valencia un poco para empezar este proyecto de Novo Labs, que al principio lo que hacíamos era ayudar a emprendedores que querían montar negocios tecnológicos, los ayudábamos justamente a crear esta primera versión del producto, digamos, porque habíamos detectado un poco el problema de que había muchos emprendedores que querían montar proyectos tecnológicos, pero que les era muy difícil conseguir un socio técnico, ¿no? Entonces ahí nosotros entrábamos un poco siendo esta pata técnica de los proyectos que arrancaban, ¿no? Y así fue un poco como empezamos. ¿Y esos eran todos emprendedores y proyectos que estaban en España o también, digamos, tenían proyectos en otras partes del mundo, incluso acá en Argentina? Al principio fue la gran mayoría en España, en realidad al principio fue en Argentina, porque teníamos al final conocidos y contactos, después al estar allá nos era mucho más fácil movernos y generar relaciones desde allá, pero tuvimos proyectos de todos lados, mayormente en España, pero también en Argentina, en México, en Colombia, en Uruguay, en toda Latinoamérica. Bueno, y contanos cómo fue resultando, digamos, esos primeros pasos que fueron dando ustedes, también como emprendedores, ayudando a otras startups. Mirá, al principio nos dedicamos exclusivamente a desarrollar tecnología, ¿no? Teníamos todo un equipo de desarrollo y ese era nuestro foco. Después, a medida que fue pasando el tiempo, nos dábamos cuenta que los productos que construíamos, al momento de lanzarlos al mercado, no tenían la demanda que esperábamos, ¿no? Y era muy difícil de venderlos. Entonces, a partir de esa experiencia, que era muy frustrante al final, estar mucho tiempo desarrollando algo y mucho dinero invertido en hacer algo que después te das cuenta que nadie quiere, fuimos replanteando un poco nuestro enfoque y a partir de ahí surge esto que estamos haciendo ahora de la Startup School, ¿no? Pero, bueno, al principio fue muy frustrante porque eran miles de dólares invertidos en un producto que al momento de lanzar nadie los compraba, ¿no? Entonces, a partir de ahí fuimos viéndole el valor al hecho de validar primero una idea de negocios y conseguir los primeros clientes antes de construir un producto, ¿no? Que es donde la gran mayoría un poco se equivoca, ¿no? Y nosotros incluidos. ¿Y cuáles eran esos productos? Digo, no sé, pienso a lo mejor en aplicaciones, algún tipo de plataforma. ¿Fueron por ese lado? ¿Comenzaron viendo a lo mejor la oportunidad por esos lugares? Exacto. Generalmente tenían que ver con Marketplace, que cuando digo Marketplace son modelos de negocio de dos lados. Por ejemplo, Airbnb, ¿no? Airbnb conecta personas que tienen espacios en sus casas, por ejemplo, con viajeros, ¿no? Entonces, ese tipo de modelo de negocios, aplicaciones mobile, software como servicios, tenían que ver con este tipo de negocios. Bueno, pero eso les sirvió de alguna manera para saber a lo mejor que tenían que, de alguna manera, cambiar su estrategia y buscar por otro lado. Y volvieron aquí a la Argentina. Exactamente. Volvimos hace más o menos, sí, cuatro o cinco meses que volvimos acá a Argentina, porque estamos viendo, digamos, que en el país hay mucha, mucha hambre por emprender, por crear proyectos, y al final queremos estar acá desde casa, impulsando todo esto. Así que sí, lo estamos haciendo desde acá. Y hoy en día, la mitad o un poco más de nuestros alumnos son de Argentina. Ajá. Y digo, hoy en día, teniendo en cuenta la experiencia que tuvieron en España, lo que están haciendo, de alguna manera, primero es ver si el proyecto que van a llevar adelante junto a sus socios, digamos, puede llegar a tener una demanda y después recién ahí comenzar a armar, digamos, de alguna manera el plan de negocios. Exacto. Hoy en día tenemos un programa que dura 14 semanas, en el cual acompañamos, digamos, a emprendedores, digamos, que quieren hacer productos tecnológicos, a validar, a primero a definir el modelo de negocios, digamos, qué es lo que quieren construir, después a descubrir realmente si al cliente que quieren ayudar a resolver un problema realmente tiene ese problema y si ese problema realmente es urgente y relevante como para solucionarlo, después a definir una solución y con una solución definida salir a vender, ¿no? Y una vez que se consiguen esos primeros clientes una intención de compra, a partir de ahí sí los ayudamos un poco a construir el producto, ¿no? ¿Y ustedes participan en algunos proyectos puntuales como socios o no? ¿O solamente se dedican esta vez a lo que es las capacitaciones? Hoy en día no, solo a lo que es las capacitaciones y al acompañamiento, pero hoy no nos involucramos en la parte societaria. Está bien. ¿Y cuántas personas, digamos, tienen ustedes o están capacitando hoy en día? Hoy en día lanzamos, digamos, el programa dura 14 semanas y admitimos solo a 20 emprendedores. Y eso es porque esa limitación, por una cuestión de poder, de alguna manera, asistirlos bien a esos 20 emprendedores. Exactamente. Es para poder tener un grupo en el cual, digamos, podamos generar como ciertas sinergias y poderlos acompañar más de forma personalizada, porque si son grupos mucho más grandes tal vez se pierde eso de que todos puedan participar, exponer que están trabajando, etcétera. Sería como más complicado. ¿Y cuáles son los perfiles, digamos, de los emprendedores que se capacitan con ustedes? Mira, la mitad de los emprendedores, o sea, son más del lado de negocios, digamos, tienen un perfil más de negocios, y la otra mitad tienen un perfil más técnico, ¿no? Entonces, tal vez el de negocios lo que viene a buscar es cómo poder hacer la parte, si querés, del producto, y el técnico ya sabe hacer la parte del producto, pero viene a buscar tal vez más la parte más comercial, si se quiere, ¿no? Sí, sí. Entonces, entre estos perfiles se complementan. Y generalmente son personas que están emprendiendo por primera vez, ¿no? Que es su primer emprendimiento. Entonces, esto está bueno porque les evita caer en errores que generalmente tienen estas personas, ¿no? De gastar mucho dinero en cosas que no tienen sentido, y te ponen un contexto en el cual no estás solo, ¿viste? Porque al principio, uno cuando emprende por primera vez, generalmente en su red de amigos, de conocidos, generalmente no hay tantos emprendedores con los cuales vos puedas consultar, preguntar, etc. Entonces, esas personas se ponen en un contexto en el cual están compartiendo con otras personas que están en la misma, o con personas que son los mentores y los profesores, personas que por ahí ya pasaron por ahí, ¿no? Y te pueden hablar desde la experiencia. Pero, digo, ¿va gente también que a lo mejor no tiene ningún tipo de conocimiento en tecnología, por ejemplo? Sí, 100%. De hecho, en la edición pasada, uno de los chicos, por comentarte, era un exboxeador amateur, digamos, de acá de Argentina, que ahora era entrenador personal y quería hacer una aplicación para poder facilitar ciertas tareas de los entrenadores personales, ¿no? El envío de las rutinas, el control y el seguimiento de los alumnos de estos entrenadores, etc. Así que sí, recibimos gente de todo tipo, con o sin experiencia. ¿Y las capacitaciones son presenciales? Las capacitaciones son todo online. Lo que tenemos es una plataforma en el cual todo el contenido más teórico está en formato de videos. Son videos súper cortitos para que uno los pueda hacer en los ratos libres. Y después, todas las semanas, tenemos una clase en vivo, que más que clase teórica, es una sesión para que todos los alumnos puedan compartir los avances que tuvieron en la semana, ¿no? Y después, cada 15 días, vamos haciendo como especies también de clases en vivo, en donde traemos a emprendedores que ya están tal vez en otro estadio, con empresas ya más crecidas, a que puedan exponer, digamos, su historia, sus casos, digamos, dónde se la pegaron, qué aprendieron de ti, etc. ¿Y cuándo, digo, ahora en este momento están en el medio, digamos, de una edición, de una capacitación? ¿Y cuándo va a ser la próxima, digo, para la gente que a lo mejor está interesada y quiere inscribirse? Exacto. Ahora estamos terminando la segunda edición y en el 22 de julio, o sea, ahora en unas semanas, empezamos la tercera. Así que todavía están a tiempo de aplicar. Está bien. La gente puede inscribirse a través de la página web de ustedes. Exactamente. Nuestra página es novolabs.xyz y ahí está toda la información muchísimo más detallada de lo que es el programa, la metodología, así que sí, ahí está todo. Bueno, realmente muy interesante y, bueno, seguramente será con mucho éxito, porque siempre lo decimos acá, digo, hay mucha gente con ganas de emprender y también mucha gente con ganas de capacitarse, que eso es importante, y no lanzarse a lo mejor al vacío. Así que, bueno, ustedes le dan una oportunidad muy interesante. Te agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, seguramente vamos a volver a charlar en algún momento. Dale, muchísimas gracias, Gustavo, y a todas las personas que escucharon por su tiempo. Un abrazo fue Damián Sánchez, fundador de Novolabs.